¿Qué tal? Hoy traemos unboxing de este Disney Villanus en el que seremos los malos de Disney Sí, hoy somos los malos Y tendremos que lograr nuestros malvados objetivos Vamos a ver que nos trae la cajita Yo soy Elena y yo soy Ade y esto es El Daily Talker Vale, pues vamos a ver un poquito que nos trae Bueno, por aquí nos dice En esta épica lucha de poderes malignos asumirás el papel de un villano de Disney y tendrás que tratar de alcanzar tu propio objetivo maquiavélico Descubre las habilidades únicas de tu personaje y su estrategia ganadora aprovechando al mismo tiempo los giros del destino para frustrar los planes de tus oponentes ¿Quién triunfará sobre las fuerzas del bien y si hará con la victoria ¿Tú? ¿Yo? Vale, pues nada vamos a ver que nos trae la cajita Asume el papel de un villano derrota a los héroes Lleva como tú malvado en plan Sí, esto va de cosa armada Sí, pues nada Vamos al plan de unboxing Vale, vamos allá Este no tiene plástico Vale, pero no es porque no viniese sin plástico es porque se vende sin plástico Eso que lo que viene o sea, viene cerrado por supuesto pero viene con a ver si las llegáis a ver, vienen unas pegatinas aquí Sí, se aprecia ahí un poco el cambio de color, de brillo No sé Igual con el puter y a tomar por saco Sí, sí, sí Porque me da un poco de cosa que se despegue o sea, que se vaya la... Sí, así que voy a cortarlas Los precintos Sí, y ya está Pues no sea que se... que fastidemos la caja Sí, que se vaya el cartón Sí, qué raro, ¿no? que no vengan con... Bueno, no sé Aparte que es una caja que... Es muy bonita y se araña Sí, exactamente Eso es lo que me estaba... Lo pegamos ahí Es lo que me estaba yo fijando Es una caja mate Es un material... Sí, es una caja exactamente Es mate Entonces da pie a que se acabe rayando Sí O sea, claro Luego en casa lo vas a tener sin papel, por supuesto O sea, perdón, si no es plástico Pero bueno, en el envío, la tienda, claro No sé Bueno, vamos a ir Pero bueno, Santa Claus lo ha traído decente Sí, 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 por supuesto Vale, vamos a ir La caja es muy bonita, ¿vale? Además muy en plan minimalista Sí, muy chula Se ve por ahí a Maléfica Y ya tiene un pelín de relieve esto, ¿vale? Está... Bueno, no es relieve Es un cambio de textura De textura, sí Y sale por ahí Maléfica Que es la malvada de... De la Bella De Blancanieves De la que luego es de Cenicienta Y que luego es de... La Bella Durmiente La Bella Durmiente Vale ¿Qué tenemos? Manual Muy, muy sencillito El juego es muy sencillo Unas instrucciones Aquí solo viene en español, ¿vale? Bueno, pues todos los... Pues lo típico, ¿no? Todos los componentes que trae Los diferentes... No tracks Pero como displays, ¿no? De los... Sí, las rosetas De los jugadores De los jugadores Y nada Un poco como se juega aquí ya Con ilustraciones Grafiquitos también aquí Alinea Muy molones Oye, me parece... Me parece un... Un manual que se... Aprende sencillo, ¿no? O sea, que parece que lo explica todo muy bien Sí O sea, ahí pues estaba aquí Esta carta va aquí Y además con dibujito, ¿no? Lo típico que es como un... La foto Como una foto Esto es como un esquemita Hecho así a puesta Vale, no sé Pues más cartas ahí Habilidades que pone Habilidades activadas Bueno, no sé Los tipos de cartas que tenemos Vale, lo típico manual Y esto que está en negro Anda, mira Una ayuda Y las preguntas frecuentes ¿Vale? No sabemos si igual esto se ha añadido en posteriores ediciones del juego Igual o... No, no sé Bueno, sí que los juegos suelen traer... Algunos juegos suelen traer esas cosas en casa ¿Qué villano quieres ser? Que bueno Tienes que ser el rey El príncipe Juan ¿Qué tenemos por aquí? Esto Mira, viene destroquelado Ya viene destroquelado ¿Vale? Nos viene una bolsita A ver ¿Sacó esto? Vale Esto es simplemente para echar las monedas Sí Esto es para... Pero bueno, es un detalle Echar esto por aquí, ¿no? Bueno, creo que he metido algo más Te has metido de más, sí He metido... ¿Estas? ¿Estas cuáles son? ¿Cómo se llaman estas? Las monedas ¿Estas son las monedas de juego? Sí Voy a ver si tienen algún nombre... Vale, tenemos... Sí, aquí abajo Ah, sí Monedas de poder Monedas de poder, vale Estas son las fichas de bloqueo ¿Solo vienen tres? Sí Las fichas de bloqueo, ¿no? Que solo vienen tres, digo Ah, pues sí Sí, tres flechas de bloqueo Oye, pues... Si el juego es para seis... No sé Hombre, igual es que solo algunos personajes... Pueden estar bloqueados Pueden estar bloqueados Algo, ¿no? Sí, eso puede ser Tiene razón Vale, aquí tenemos las fichas Hemos dicho las de poder La ficha de destino La de destino Es que no recuerdo ahora mismo Cómo se jugaba, pero bueno Sí, no lo sé Esto es como que se lo echabas A otro jugador, ¿no? O algo así Sí, puede ser Entonces le pasaba algo Ah, sí Este se lo echabas a otro jugador Y entonces él tenía que robar Sus cartas de... ¿No? Algo así Sí Vale Este está guay O sea, a ver Esto es una tontería ¿Vale? Sí, es baking for me de esto Sí, pero bueno Mira, pues ahí se quedan organizaditos Sí Sí, porque el juego no viene ninguna imagen por aquí ¿De qué? Del juego montado ahí No, porque como cada uno, o sea, cada jugador va a tener su loseta, digamos Sí, no, pero es que en la parte de atrás de la caja Sí 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 que se ve... Ya, pues es que lo vamos a caer Y ahora mismo no Bueno, se ven como tres tableros y esto en el centro Ah, bueno, espera Una tontería, ¿no? Sí, bueno, espera Si esto, mira, viene con la cunita perfecta aquí ¿Veis? Ahí está Ah, vale Losetas para tres jugadores en este caso Y las monedas en el centro Si es que es una tontería La cunita guay Ya veis que para organizarlo todo Oye, pues sí ¿Vale? Vamos a abrir Estas son las losetas del display de cada uno de los jugadores Sí, los tableros Los tableritos A ver si no me cargo nada Esperemos que no Es que vienen seis Vienen seis Dios Id con mi maldición y prestad bien vuestro servicio Es maléfica Sin poder decir eso Maléfica ¿Soyis a los pájaros, no? O yo que sé, aquí ¿Los pájaros? No lo sé Es que lo que es la Bella Durmante hace como millones Que no Vale, y si veis Y la película de Maléfica no Vale, pues aquí tenemos el display de cada De cada uno Aquí tenemos Maléfica Que bueno, aquí por ejemplo Pues tiene la montaña prohibida La cabaña de Aurora Del bosque Y el castillo del rey Estefano Sí, entonces nosotros moveremos nuestro token Por estos sitios Y cada sitio tiene diferentes acciones Pues en cada momento Pues nos convendrá Ir moviéndonos a diferentes sitios Claro Y si veis, por ejemplo Aquí arriba hay Un bordecito ¿Vale? Que eso, si tienes una carta puesta Te bloquea esas acciones ¿Vale? Porque luego Pues van a ir saliendo Normalmente son cartas Que te van a añadir Los otros jugadores Que son de tu De los buenos de la película Claro, en la parte de arriba Digamos, son las cartas Que te perjudican ¿No? Juraría Y en la parte de abajo Son como tus aliados Eso es Tus esbirros en este caso ¿No? Sí Ahí tenemos al Capitán Garfio Las dejamos dobladas Para que no Vale, bueno A ver Y tiene frases ¿Vale? Doblen la pólvora Y acorten las mechas ¿Vale? El Capitán Garfio De Maléfica Lo de los pajaringos Esto se entiende Que eran los pájaros ¿No? Y es como Y maldición Y prestad bien vuestro servicio Los cuervos O lo que manden Yafar tiene Arrodíllate ante mí Sí ¿Vale? Ahí con sus Con el palacio Y tal El príncipe Juan Dice Esta corona Me da una sensación De poder Sí Vale, igual Ya veis que siempre son Cinco O sea, perdón Cuatro como localizaciones ¿Vale? Y cada uno es diferente ¿Vale? Sí, sí No son iguales Depende del tablero Pues totalmente Y Juan Tiene sus objetivos Totalmente diferentes Vale La reina de corazones Que dice Si me exaspero Morirás ¿Entiendes? ¿Vale? Cada uno se juega De una forma diferente Y tiene unos objetivos Diferentes Sí Bien Y Úrsula Por último Que dice El mar y sus criaturas Se inclinan ante mi poder Me hace mucha gracia Esta mujer ¿Vale? Ahí Bajo el mar Muy bien Pues aquí estamos Los cordulitos Bien Más cosas Cartas grandotas Ah, estas son como las de ayuda ¿Vale? Aquí te explica Que en cada una No son cartas Yo creo que eran trípticos Sí, perdón Sí Exactamente Sí Son donde te explica Lo que tienes que hacer ¿Vale? Lo que tiene que hacer Cada personaje para ganar Sí ¿Vale? Te dice lo que tienes que ir haciendo Cuáles son tus objetivos Y cuáles son las que Tus puntos débiles Tus puntos fuertes Exactamente Te explica un poco Cómo deberías jugar Con ese personaje ¿Vale? Y lo mismo Tenemos al Capitán Garfio Ahí con Vale, todo bien ¿Sabes? Ilustrado O sea que está súper guay también Maléfica El Príncipe Juan Pues ya fue Y la Reina de Corazones ¿Vale? Sí Hay Úrsula Claro que se me queda atrás Y las cartas de ayuda Estos son cartas de ayuda Sí Donde te explica Qué es cada uno de los simbolitos ¿Vale? Y también por detrás Te pone los objetivos De cada uno de los De los personajes ¿Vale? Para que tú También sepas Digamos A qué va el otro A qué va el otro ¿Vale? Para intentar fastidiarle un poco Sí Eso es Y aquí tenemos Es para máximo seis jugadores Sí Eso es Porque vienen seis De uno a seis Sí Pero se puede jugar a seis Sí Sí Lo vimos en el Supongo que cuando Abrimos los regalos Vamos Cuando enseñamos los regalos Vale Tenemos cartas Que a lo mejor con las expansiones Esto se puede hacer ¡Pum! Pues sí Porque es meter villanos Al final Sí En realidad es meter villanos Y ahí es todos contra todos Y cada uno Cada uno buscando su propio objetivo Pero todos contra todos Sí Vale Y aquí tenemos Bueno Seis mazos de cartas ¿Vale? Para cada uno de los De los De los villanos De los villanos Tiene abre fácil Vamos a abrir uno Por ejemplo Sí Estos Los niños perdidos ¿Vale? Así vemos un poquito Los diferentes cartas que hay ¿No? Sí Porque abrir todos es una locura Para ahora mismo Bueno Abre fácil señores Abre fácil Que no es ni abre ni es fácil ¿Vale? Pero Y por detrás también Tienen ilustración Sí Mira ¿Veis? Aquí la ilustración De la reina de corazones ¿Veis? Que vemos ahí Los flamencos Comparada con Por ejemplo Estas Digo Por el lado Si quieres Para que se vea Que son Están tematizadas Son abstracciones Sí De lo que se ve Este ¿Quién es? Maléfica Vemos ahí El dragón En el que se convierte Maléfica Sí Por eso De manera abstracta ¿Vale? Esa es verdecita ¿No? Esa es verde Por ejemplo A mí me vienes a preguntar ¿Qué tenemos por aquí? Jafar Se ve la cobra Ahí Tienen colores diferentes También ¿Vale? Jafar será rojo Jafar es Jafar No sé El príncipe Juan Que es una tienda Con las hachas Y demás Sí Y por último Pero no menos importante Úrsula La señora Úrsula Con el tridente Y las morenas Sí Mira Ah Flander ¿O quién es? Sebastián Sebastián Claro Es que aquí Nos van a salir Los personajes De las películas Pero Pero Nos van a fastidiar Vale Entonces bueno Por detrás Eso Tienes los tracciones Y tenemos dos Dos mazos ¿Vale? Ojo Que uno es Como decía Como el de tus Cosas buenas Digamos Donde vas a encontrar Tus aliados Que son estos Vemos aquí El palotón de abordaje Démosle un susto Pues eso Son acciones Y También hay aliados A ver si encuentro Algún aliado O a lo mejor O a ver Igual el capitarrafio No tiene aliados Ahí está Matón pirata ¿Vale? ¿Vale? Sí 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 Tenía Vale Y estos Que son como Que veis que son blancos Ah bueno Espera Un momento Que es que lo que pone aquí abajo En rojo Aliado Vale Vale Había aliado Y objetos Objetos ¿Vale? Y efectos Y efectos Y en blanco Pues es donde nos vamos a encontrar A los buenos A los héroes En este caso Que tienen lo mismo ¿No? Los niños Sí Los niños perdidos Peter Pan Objetos Mira el polvo de hada Campanilla Que es un héroe también Aquí Claro En fin Cosas muy buenas Sí Tampoco queremos dos pelearnos mucho ¿No? Bueno al final Bueno es la película Con lo cual los O sea los Sí ya pero no Pero a mí en estos En todos los juegos de cartas Siempre me hace ilusión Verlo por primera vez Cuando salga ¿Sabes? A mí la que me hace ilusión De abrir es la de este Sebastián Vamos a abrir a Sebastián Y ya no abrimos más Porque bueno son O sea todos los mazos son iguales A mí me gusta el príncipe Juan Yo cuando he jugado He jugado con el príncipe Juan Tú gaste con Úrsula Yo juego A mí me es que mola Me mola Úrsula ¿Ganaste tú? Sí El príncipe Juan va A hacerse rico Sí Tenía que conseguir 20 monedas Vale Aquí tenemos las de malos Aquí Creo que eran 20 Flotsam Vale es que mola un montón Vale Vale Estaciones también están guays Sí 20 monedas Vale La corona Vale por ejemplo Úrsula Iba a hacerse con la corona Y con el tridente Y con el tridente Y sí Tenía que tener las dos cosas Sí Y luego entonces Tal Y lo que tiene son hechizos O como son contratos Eso Los contratos que hace ella Vale entonces bueno Cada eso Cada héroe es diferente Y cada Villano Perdón Claro es que Cada villano es diferente Vale y va una cosa Ahí tenéis por ejemplo El tridente Vale Muy guays Y ahí pues en los buenos Aparecerá pues Sebastián Sebastián La sirenita La sirenita Ah el perro del príncipe Sí Pues flader La gaviota Bajo el ma Tenemos por aquí Al rey tritón Sí Y bueno Vale Y no está Ariel Ahí está Vale Pues hecho Para cada uno Un mazo Eso es No vamos a mezclarlos No No se acaso Habrá que Aunque aquí vienen Vale esto Parece que caben bastante bien Para enfundarlas Vale Pero bueno habrá que separarlas De alguna manera No sé si metiendo en bolsitas O algo así No sé Aunque las carátulas por detrás Son diferentes Claro Pero Sí No al final Si pones Estas abajo Estas arriba Luego pones otra vez En el mismo orden Se separan Por los colores Sabes Sí La cuna Sí que parece que caben Caben perfectamente O sea cuando se enfunde Bueno Eso es lo que va a quedar Sí Y por último Pero no menos importante Tenemos Que os lo dejaremos también Rotando abajo Vale Lo que sí A lo mejor hacemos Es poner directamente Los seis Sí Para que los veáis bien Vamos a sacarlos Vamos a sacarlos Los que tenemos Bueno Son los tokens De los De los villanos De los villanos Vale Que son súper molones Pero súper molones A ver ¿Por cuál empezamos? Bueno Los ponemos Los ponemos todos Los ponemos los seis juntos Vale Así también ellos Que se diviertan Intentando averiguar ¿No? Sí Están muy chulos Muy muy chulos Me gustan un montón De resina ¿No? Son resina transparente Sí, sí, sí Están muy guay Mira Capitán Garfio Con toda la pluma Encima del gorro ¿Ves? Es una corona Sí Pues yo cuando la vi Por primera vez Creía que era una copa Fíjate El primer pejón Es una corona Sí Y encima de un diamante Sí, 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 sí Es verdad La arena de coraciones Con el corazón O sea Es que eso Son como los iconos De los personajes Las abstracciones De los personajes O sea que podían Podían haberlo hecho Muy fácil Habiendo hecho Como un 3D ¿Vale? O una figurita en 3D Del personaje en sí Tal cual es Pero en cambio Está currado ¿Sabes? Sí Pues eso Es la extracción Del personaje Yo creo que es lo que marca La diferencia un poco También en el juego ¿No? Lo elegante que se ven las Sí, las figuritas Sí, sí Aquí Ursula está un poco Que se cae No sé por qué Creo que la base No está un poco Sí, está también Un poco torcido Pero bueno Sí, no Pero está muy bien Está bien A ver, Ursula está Suficientemente rellenita Para que no se caiga Están muy molonas Mira esta que guay Están muy muy molonas Vale Pues nada Pues aquí tenemos Todas las estas Con todas las cartas Y todo lo que viene Muy chachi Habrá que ver Qué tal funciona Para dos Claro Porque al final Dos pues Yo contra ti Tú contra mí Digamos Sí Veremos a ver qué tal Sí Pero muchas ganas De jugarlo Porque está súper molón Pues nada más Hasta aquí Lo dejamos por aquí Y Nos vemos en el próximo Hasta luego Tontos Tontos Tontos